o el origen de donde se hacen los vuelos, en este caso pues ya están negociaciones el tema de Valencia, Maracaibo, por supuesto, que son destinos muy importantes, ya nosotros estuvimos en la Feria Internacional de Turismo y desde Lechería hay mucha necesidad, hay demanda, sin embargo, son trabajos que se van haciendo progresivos, lo primero que necesitábamos era tener el aeropuerto ya abierto de forma comercial, ya con el Vigía se están haciendo también negociaciones con la gente del norte de Santander, de Colombia, para hacer un vuelo internacional local que aterrice ahí en el aeropuerto del Vigía, y bueno, eso es lo que se viene, es la proyección que nosotros queremos, de verdad que estamos remando todos en el mismo sentido, tratando de que se consolide, porque bueno, con cada vuelo que se abra dentro de este aeropuerto, y el aeropuerto del Vigía, pues aumenta la cantidad de turistas en el Estado de Mérida, que es lo que a nosotros nos importa. Por supuesto, y a nosotros los que estamos aquí, que queremos ir a Mérida, queremos también que haya, no solamente esos tres vuelos que ya están llegando, entiendo y leo que más o menos aproximadamente con 40 pasajeros. Una pregunta, Inti, ¿ya se tiene algún dato estadístico desde que abrió el aeropuerto, que fue a principios de mayo, correcto? Sí, ya tiene dos semanas. Ah, ok, ¿ya se tiene algún dato de cuántos pasajeros, de cómo se ha movido la cosa, lo que dice la gente, cuál ha sido la receptividad, Inti? Bueno, fíjate, el vuelo viene con 40 pasajeros aproximadamente, y se está trabajando los jueves, los viernes y los domingos. Todos los días, todos los días de venta de boletos han sido totalmente... ¿Han sido, perdón? ¿Han sido? No te escuché, Inti. ¿Todos los vuelos han sido? Han sido full, pues siempre ha habido llenos, siempre ha habido llenos en ida y vuelta, en todos los vuelos que se dan, pues es un vuelo muy cómodo. Llegas inmediatamente a la ciudad de Mérida, y ese mismo día puedes subir a 4.000 metros a tocar la nieve, por ejemplo. Por estos días que ha estado nevando en el teleférico. Sí, yo, justamente. Y también te hablaba de Margarita. Al teleférico. Sí, no, yo sigo una cuenta que se llama Sierra Nevada de Mérida, que es de turismo, y me encanta. Ellos se dan a la tarea, precisamente, de decir, cada vez que cae nieve y uno con aquí, tú sabes, con unas ganas de montarse ya en el avión, ¿no?, para irse a hacer montaña, ¿no? Bueno, bueno, fíjate que hay algo innovador, que el ministro de turismo que venía en el vuelo inaugurado a nosotros, nos autorizó una entrada gratis al pasajero, a cada uno de los pasajeros que vengan en ese vuelo. Hay una entrada gratis para el sistema teleférico. Es decir, que si vuelas en ese vuelo de conviasa a la ciudad de Mérida, te estás ahorrando 20 dólares que vale la entrada al sistema teleférico. Bueno, lo maravilloso, Inti, es lo que tú me estás diciendo, que los vuelos están full ida y vuelta desde que se abrió hace dos semanas el aeropuerto Alberto Carnevale. Así que, bueno, eso es lo que necesitamos. Ahora que también se conecte con Margarita, Inti, para que se haga. Es así, es así. Bueno, Margarita y Mérida tienen una hermandad en la parte turística muy importante. Bueno, voy a estar atenta a otras noticias que se sucedan al respecto, Inti, para que nos comente. Estamos muy interesados. Invitamos a todos los que nos escuchan a que nos sigan por nuestro Instagram, arroba Piso Somos Mérida y Cormetur Oficial, que ahí vamos a estar informando todas las novedades en la parte turística de nuestro estado de Mérida. Ok, arroba Piso Somos Mérida y arroba Cormetur Piso Oficial. Gracias, Inti. Eso. Buenísimo, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Inti Zarco es presidente de la Corporación Merideña de Turismo Cormetur. Bueno, y ya saben, les van a dar un boleto al teleférico, si se van estos días, que es cortesía, se ahorran 20 dólares, nos acaba de decir Inti Zarco, es un y 45.